¡Pues! ¡Bien! This is the king. ¡Aa que no me muerdan! Es un angurriento es. Mira, mira, mira. Y ahí... Es el malo del grupo. Gracias por ver el video. 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 He fought for that spot. Do you want to go kayak? Do you want to go? 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 Do you want to go?